Con una creciente infraestructura en puntos de carga y una matriz energética que se transforma rápidamente hacia las fuentes renovables, en Chile están dadas las condiciones para convertirnos en referentes mundiales de la electromovilidad. Somos el país que tiene más buses eléctricos después de China. Realmente estamos liderando y por otra parte tenemos los recursos naturales que favorecen mucho. Hoy en la ciudad de Santiago tenemos operando del orden de 350 buses eléctricos ya y existe un compromiso del gobierno que más o menos al año 2030 llegara a Santiago a que la totalidad de la flota de buses sea eléctrica. Hoy día en Santiago prácticamente es muy difícil que no tengas ninguna opción de carga, porque hoy día hay casi 30 cargadores solo en Santiago de distintos niveles, por lo tanto te permite moverte con tranquilidad. Hasta hace muy poco no se podía salir de Rancagua, ahora ya podemos llegar a Concepción sin ningún problema, pero eso con el tiempo va a ir aumentando, ya sabemos que hay varias empresas que se están preocupando de la instalación de infraestructura. Pese que en el país tenemos la infraestructura necesaria para el desarrollo de la electromovilidad, el alto costo de esta tecnología y la escasa oferta de vehículos eléctricos dificultan que esto sea una realidad al alcance de todos. Por de pronto no vamos a tener automóviles hoy en día que cuesten 5 millones, como son los city cars donde uno ingresa al mundo del automóvil, pero si estamos hablando que ya hay vehículos de 21 o 22 millones que claro no deja de ser mucho dinero. Claramente es una inversión muy alta, pero que si lo llevamos a un tiempo al final conviene, piensa que uno puede cargar completamente su vehículo por 3.500, 4.000 pesos y tener 300 kilómetros de autonomía, por lo tanto en unos ya el tercer o cuarto año ya el ahorro, tanto por la mantención que requiere también un vehículo eléctrico que es mucho más básica que uno convencional, al final se hace más barato. 380 kilómetros de autonomía en la ciudad para que se mueva regularmente es casi una semana de uso, por lo tanto yo podría casi no tener que cargar durante la semana. Es importante tener presente que si bien los vehículos eléctricos son en general entre un 20 y un 30% más caros que los vehículos convencionales, del punto de vista de su costo operacional son un 75% más baratos. Es decir, aquí hay un mito que la electromovilidad es más cara que el urbano. Habría que tener algún mecanismo tributario de incentivo, o sea, porque alguien va a querer aumentar sus costos sin que haya un incentivo desde el Estado. Hay países que ya están dejando de cobrar IVA incluso por vehículos eléctricos. Si tuviéramos oferta, lo que probablemente falta es que al tener mayor oferta de modelos o de vehículos, evidentemente comienza a bajar el precio y se comienza a acercar a los vehículos más tradicionales. Chile en ese sentido no está ni en la vanguardia ni está atrasado, sino que ha ido un poco a la par de lo que ha ido pasando.